Día crucial, el guardameta rojinegro Lea Butrol manifestó encontrarse casi recuperado de la distensión intercostal derecha que sufrió en el partido antes por Huancayo y que lo marginó del encuentro ante Alianza Lima. Pero será la práctica que se desarrolle este día martes en que observará si se encuentra en condiciones de poder alternar el día miércoles ante César Vallejo. Sí siento mejoría, pero hay un momento donde tienes que arreglar un poquito, me refiero al tema de movimientos, más repentinos, más bruscos y es ahí donde te das cuenta si realmente mejoras de una forma considerable o que te permita jugar. Muchos han sido los clasificativos que se han vertido sobre Juan Pablo Vegaso por el segundo tanto del encuentro ante Alianza Lima. Pero Butrol considera que el acontecido con Vegaso es algo que tu arquero pasa y es por ello que debe ser considerado como tal. Yo considero que las estadísticas son clarísimas, el tema de los arqueros todos nosotros hemos pasado por ese momento, el momento del error, creo que todos hemos pasado y todos pasarán por ese camino. Entonces hay que tener la tranquilidad del caso, creo que un error no le quita la calidad que tiene Juan Pablo, la vez que lo ha hecho muy bien. En todo caso creo que el tema del arqueros es mental, saber sobrepasar estos momentos que como te repito todos recorremos. De otro lado el golero piensa que las próximas dos semanas serán bastante complicadas para el equipo, ya que debe afrontar una seguidilla importante de encuentros, iniciándose este día miércoles ante César Vallejo. Para nosotros la suspensión de la semana pasada fue un poquito, nos podría perjudicar, nos podría perjudicar porque ahora tengo que jugar 6 partidos en 15 días y puede ser, va a ser difícil para nosotros. Como resultado del partido ante Alianza Lima, los jugadores Víctor Balta, Larry Añez y Carlos Segarra terminaron sentidos, por lo cual serán evaluados para descartar alguna lesión de mayor consideración.